Es una de nuestras protagonistas fieles de los anuarios, la artista plástica Magdalena Artigas. ¿Por qué la elegimos? Porque aparte de ser nuestra amiga, hace un aporte constante a la cultura, homenajeando, en este caso, a cultores del folclore. Bueno, mi intención es destacar a personas que nos regalaron tanto a todos los correntinos, como Pocho Rot, en este caso, músico, compositor, escritor, investigador, una persona que domina el idioma guaraní y también la historia de su tierra natal. ¿Qué preparaste para la oportunidad, Magdalena? Algo muy significativo, seguramente por el poco tiempo también de tu intervención. Sí, muy significativo y he tomado la decisión ya hace seis años de pasarme en la letra de las canciones de las personas homenajeadas y de acuerdo a lo que me impacta, plasmar ya sea en esculturas o en pinturas. ¿Qué elegiste de Pocho Rot? Bueno, Poblero de Yaite, que es, aunque vos no creas, es una canción reconocida y ha recibido felicitaciones de Japón, Inglaterra y Londres y otros lugares, otros países increíbles. ¿Cómo le dieron mucha importancia a esta canción? La Virgen de Itatí, infaltable. Infaltable, la Virgen de Itatí, por supuesto, y toda la historia de su tierra, ¿no es cierto? Cuando terminó esta clase de cátedra de Chamamé, ¿cuál fue la sensación que tuviste él, que tuvo Pocho Rot? Bueno, la sensación de emociones y lágrimas en sus ojos. Es una persona muy especial. Tuve la oportunidad de conversar en varias oportunidades, ir a su casa, porque para hacer una exposición uno tiene que conocer al homenajeado, llegar hasta el interior de su alma realmente y a partir de allí hacer las obras. ¿Quiénes fueron los anteriores homenajeados? El primero fue Mario Bofill y el segundo, Julián Cine. Para el próximo año, para el 2017, ¿a quién le tocará? Bueno, todavía no tengo una persona establecida, podríamos decir, pero hay tantas, con tantas cualidades, que ya va a surgir y vamos a hacer un homenaje, si Dios quiere. ¿Alguna próxima exposición ya está en carpeta? En este momento no, pero me habían invitado a San Roque, pero por cuestiones de tiempo, no puedo a Mercedes y estuve en Santo Tomé Corrientes con el premio de Yuyahua, que se realizó en el mes de agosto, así que muy activa.